Música Este lunes 30 de enero entra en vigencia en Colombia el nuevo código de policía así lo ha recordado el coronel Rogers Martínez Verdugo, comandante de policía del departamento Magdalena Medio Inicia la vigencia del código de policía, hago yo un llamado a la comunidad primero que todo no es un código de los policías, sino es un código para regular aquellas situaciones o aquellos actos que van en contra de la convivencia sana entre las personas entonces es así como la próxima semana se da inicio a este código nacional de policía En Barranca Bermeja hay previsto un acto especial de presentación del nuevo código a las 10 de la mañana en el Parque a la Vida Música Música